Al grito de no racismo, no Boris Johnson, cientos de personas salieron a las calles principales de la capital inglesa la madrugada de este sábado para manifestarse en contra del ratificado en las urnas como primer ministro. El centro de Londres estaba repleto de pancartas contra la victoria del líder del Partido Conservador y nuevo primer ministro Boris Johnson. El mensaje de los manifestantes expresó descontento contra la tendencia anti-inmigrante de la políticas propuestas por Johnson y el racismo que los opositores al nuevo dirigente consideran ha propagado el Partido Conservador en Reino Unido. El descontento también se hizo visible en la región de Glasgow, donde los medios locales reportaron la presencia de miles de personas en las calles más importantes de la ciudad, protestando por el cierre de fronteras a los refugiados y la incertidumbre ante las próximas reformas al sistema de salud. ¡Gracias!